No importa como te vi, esta noche se me pasará como un suspiro Tengo que compensar que tú me gustas un poco más Y también me pierdo solo en tu mirar, que cuando te dejo no me faltará Tengo ahora el sol para decirte que el amor de mi vida eres tú Y en tu corazón piensas y yo puedo perderte Te regalo a Dios que por favor nunca me encuentres Esta noche está puesta para nosotros Y esta noche está para nosotros Y los besos cambios la ves un poco Y parezco loco, por como te vi, esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame hacerme tus labios un poco Y parezco loco, por como te vi, esta noche se me pasará como un suspiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.